¡Aplausos! ¿Qué te dedicas, Claudio? De la batería ¿Campelás de qué? De batería ¿La recolección de residuos? ¡Guau! ¿Y cuando vas a bajar el camión? No, corré no corré, obvio Vos sos el modelo de la bolsa ¡Está bien! ¡Está bien! Hay muchas cosas que no sirven, eh Claro, ¿lo recibo o no? No, está bien No, porque yo también te digo Es como la selección nacional de 98 ¿Viste? Arriba Sarión en el medio redondo y abajo allá ¿Y vos no? ¿Qué haces? ¿Es no sanatorio? ¡No! ¿Vos sos el doctor Conde? ¿Vos sos el doctor Conde? ¿No es que San Antonio está a vos? San Antonio y la Cañada en Córdoba ¿Usted doctor no entiende, don Conde? ¿Vos sos el doctor de acá de Córdoba? ¿De Carlos Párez? ¿Dónde entiende, doctor? En el centro de estética Sorry ¿Viste que los médicos son muy frutos? ¿No hay un cirujano estético que no va a atender pensario? No, no Es una cierta estética Ustedes ponen todo así ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? No me preguntaba recién Cuando yo fui para allá me dije ¿Puedo decir eso? ¿Qué iba a hacer? No, no, no sé qué pasa No, 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 no